Yo soy el representante legal de Germán General Macayo y de la central Cocani de Oruro, la original. Nosotros tenemos echado la marca de servicio en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. La marca se ha renovado ya después de 10 años. La marca se encuentra vigente. Hemos iniciado el proceso administrativo de inflación a la derecha de propiedad intral ante el Senabi contra el señor Lucio Apasa y su banda, que también lleva el nombre de espectacular central Cocani, y la hemos ganado en estos últimos años. Lamentablemente este señor hace un desacato a las autoridades y a las determinaciones tomadas por el Senabi y continúa y abusa de la buena fe de las autoridades o de las personas para hacer inclusive el Zorro. Aquí nosotros vamos a mostrar el registro de marca que proviene del año 2011 y la renovación correspondiente a esta misma marca después de 10 años. Estos títulos establecen la titularidad de don Germán ante las autoridades y a nivel nacional. De esa manera nosotros ahora, viendo cómo este señor hace un desacato, hace un incumplimiento a los fallos emitidos por el Senabi, nosotros vamos a iniciar las acciones penales correspondientes, tanto en la vía ordinaria privada como en el ámbito del Ministerio Público, con las acciones penales correspondientes, para que ya cese este abuso y este atropello a la central Cocani de Oruro. Entonces desde ya todo aquel otro uso que hicieran, ya sea con distintos colores o similares o los mismos, prácticamente ya es una infracción al derecho de papel industrial que tiene la banda central Cocani de Oruro, la espectacular central Cocani de Oruro, la eco espectacular. Ella es la marca original, no se dejen engañar, se van a iniciar las acciones legales y políticas correspondientes, para que se atropelle a nuestro derecho, ya no continúe, y las autoridades ante los fallos que ya tenemos ya ganados, van a hacer caso y van a hacer respetar ese fallo, porque no nos queda otra, el señor no hace caso a la autoridad, hace un incumplimiento a los fallos de la autoridad, y las autoridades no están para estar solamente pintadas, sino que esos fallos se deben cumplir. Cumplir, todos los ciudadanos de Oruro tienen que cumplir a los nobles, porque una de esas normas está en respetar el registro de una marca a favor de la central Cocani, la eco espectacular central Cocani de Oruro. Vamos a pedir que se tome en cuenta eso. La original, la banda central Cocani, original, no, registro de marca de la banda central Cocani de mi persona, Germán Jerónimo. El que les va a garantizar la actuación con todos los derechos, con toda la legalidad y con toda la actividad musical garantizada. La actualidad y con toda la actividad musical garantizada. La actualidad y con toda la actividad musical garantizada. La actualidad y con toda la actividad musical garantizada. La actualidad y con toda la actividad musical garantizada.